¿Qué es el caso venezolano? Hay situaciones más terribles como la de Libia, guerras en el África, problemas de carácter humanitario como es la salida masiva de ciudadanos hacia Europa, de África y bueno, tantos problemas que necesitan solución y negociación. Por eso entrevistamos a Rafael Nieves que es experto en negociaciones. Las crisis son permanentes en la humanidad, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay lo que hemos denominado los movimientos, los latidos, las señales fuertes y las señales débiles que se observan en la historia y sobre todo en la historia de los conflictos. Yo voy a, para ser preciso, voy a leer algunas cosas muy breves, ¿no? Vamos a hacer un recuento histórico veloz. En 1900, siglo pasado, comenzando en el siglo pasado, Europa regía prácticamente todo el mundo. Claro. Y había una paz mundial. Los imperios europeos prácticamente estaban en todo el mundo. Veinte años después, solo veinte años después, cayó el imperio autobúsgaro, el imperio ruso, cambió totalmente el imperio otomano. Te lo produjo de una guerra precisamente, la primera guerra mundial, ¿no? Sí. Y Estados Unidos comenzó su influencia, un país todavía modesto. Participó en la primera guerra mundial al final, ¿no? Exactamente. El comunismo en 1920 ya estaba. Nace con la revolución rusa, sí. Efectivamente, en 1920 estaba tomando fuerza. Que estuvo una nueva oleada, no una nueva realidad. Así fue. Alemania, en 1920, no había posibilidades que reemergiera. Derrotada. Era imposible. Acabada por todos los aliados. No había forma. Veinte años después, nuevamente, veinte años después, Alemania reemergió, ya tenía ocupada Francia y tenía una fuerza impresionante en 1940. Era determinante en esa segunda guerra mundial iniciada. Y ocurren las alianzas imposibles. La Unión Soviética era aliada en ese momento de Alemania. Veinte años. Se rompe la alianza y después se une la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Así es. Claro, y estamos dando estos brincos así cualitativos, dándole al público flashes. En 1960, veinte años después. Bueno, pero también cuando se unen con Estados Unidos para terminar la segunda guerra mundial, después se rompe y nace la bipolaridad, que es a donde tú vas, ¿no? En 1960, exacto, embajador. En 1960, Alemania estaba totalmente destruida. O el Reich, que supuestamente iba a durar mil años. Veinte años después, totalmente destruido. Europa estaba ocupada. Estados Unidos y la URSS. Se dividieron el continente. Se dividieron el continente. Pero Estados Unidos tenía, luego de la segunda guerra mundial, algo muy importante desde el punto de vista geopolítico, el dominio de los océanos. Claro. Cosa que no tenía exactamente en el mismo, la misma cuantía. Que lo tuvo Inglaterra cuando era imperio también, anteriormente. Y estamos hablando de 60 años atrás. Inglaterra tenía eso. O sea que los períodos son muy cortos. En 1980, los Estados Unidos habían sido ya vencidos en Vietnam. Ya en 1980 había pasado eso. Pero también está cayendo el muro de Berlín, ¿no? Así es. Y se ha caído el comunismo. Y surgen también cosas imposibles. China y los Estados Unidos hacen una alianza también de contención. Se reconocen. Frente a la URSS. O sea, establecen relaciones diplomáticas y ya China empieza a separarse siendo comunista de la URSS. Exacto. Entonces ya vemos cómo esos brincos, y estamos hablando de ciclos de 20 años. En el año 2000 ya la Unión Soviética no existía. Como tal. Se acabó todo el comunismo. 20 años después. Y por cierto... Quedaron expresiones por ahí Cuba y Vietnam y algunas otras, Corea del Norte. En 1980 ya China practicaba el capitalismo. Abierta al mundo capitalista, sí. Y la OTAN estaba en avance. Ahora, eso es el año 2000. Y bueno, años antes, en los años 80, el señor Reagan había, le había dicho a Gorbachev, tumbe ese muro. Que es lo que aquí denominamos las señales débiles. Parecía imposible cuando Reagan mencionó eso. Parecía algo de fantasía. Y fíjense, ocurrió. Que es lo que denominamos las señales débiles. Y en el 2001 ocurrió también algo imposible, increíble, que cambió toda la geopolítica mundial. El 11 de septiembre del 2001. La nueva etapa del terrorismo, también una realidad distinta. Exactamente. Entonces, estos hechos que estamos mencionando de ciclos de 20 años, marcan una diferencia y nos hacen ver un fenómeno que podemos denominar la disrupción. Es decir, algo que ocurre que altera cualquier tipo de plan que podamos tener. Y que muchas veces no se puede prever ni se puede analizar de antemano. Así es. Solamente, y hacemos, insistimos en eso, en las señales débiles. Por ejemplo, ese discurso de Ronald Reagan. Claro. Que previó, que es la ocurrencia de la caída del muro. Y hay unas fuerzas amplias que también se mueven en el mundo, a pesar de que muchos países no las reconozcan o volteen hacia otros lugares. Son fenómenos como la globalización, que ha estado últimamente, como íbamos a decirlo así, fuera de la agenda, porque quizás ha sido un concepto devaluado. Que ha internacionalizado todo, ¿no? Pero es inevitable. Las redes mundiales, los fenómenos tecnológicos. Nuevos también. Hacen que cualquier plan, de estos tipos de planes, sobre todo centralizados, fracase. Porque todo está interconectado. Y las ideologías que no son capaces de mantener la, vamos a decirlo así, la prosperidad y el avance de sus pueblos, generalmente se ven afectadas por estas fuerzas globales. Inevitablemente. Por eso hay países como China que han sacado provecho de la globalización y que unidos a los Estados Unidos han creado un bloque de, vamos a decirlo así, de contención y equilibrio frente a Rusia que pretende nuevamente ir por su espacio geopolítico. Ahí el líder es muy importante porque Putin es un hombre de mucha voluntad y ha querido hacer más larga la frontera rusa, ¿no? Es así. Y por supuesto esto es un sistema que dentro de la globalización funciona con un nuevo orden. Un tipo de orden comercial, donde entra con mucha fuerza la negociación. Porque todos estos bloques intentan colocar sus bienes y servicios. Y por eso es muy importante... Algunos decían que habría un orden comercial, pero un gran desorden político e ideológico. Exactamente. Por eso el tema, por ejemplo, de la empresa transnacional es tan importante. Porque genera que muchas empresas operen mundialmente a pesar de las fronteras que pudieran existir. Y que en la última parte, ya en los últimos minutos, ¿qué propones tú si tomas a referencia Venezuela? Bueno, es sencillo. Es difícil elegir entre las cosas que el mundo le ofrece a los países y a los pueblos. Las cosas que nos gustan sin tomar las cosas que son necesarias y las cosas que no nos interesan. No nos interesan. Por eso es muy importante el tema de la democracia, el libre mercado y la capacidad de la población de tener interconexión mundial y, por supuesto, practicar el comercio internacional. Eso es vital para el progreso del país. O sea, Venezuela tiene que entrar definitivamente al área del comercio internacional, más allá de las situaciones políticas. Efectivamente. Y esas fuerzas globales, superiores, imponen que al final se aplique la democracia debidamente. Bueno, muchísimas gracias Rafael Nieves. Siempre es agradable conversar con especialistas en negociaciones y muy didáctica este resumen de situaciones del mundo, como olas que vinieron y de las cuales hay que aprender, sobre todo para Venezuela, en este proceso, como él dice, del comercio internacional. Vamos a otras informaciones siempre en el campo internacional. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.